Como sucede siempre cuando el objetivo es noble, nuestros artistas se unen sin tardanza. En esta ocasión, las cosas no fueron diferentes. Más de cinco decenas de talentos concurrieron con su arte para motivar a la ciudadanía a aportar para cuidar a quienes nos cuidan. Les pido solo un favor, ayúdennos a cumplir con este objetivo que se ha trazado la gente y ha realizado este día fantástico. Quiero invitarles a que se unan en esta campaña, cuidemos a quienes nos cuidan. Queremos conseguir recursos para adquirir mil kits de protección individual para doctores y enfermeras de la provincia de Loja. Que está pues arriesgando su vida y la de los suyos para el confort y beneficio nuestro que estamos en nuestros hogares. Por supuesto que para mí es un gusto poder ayudar, poder colaborar con este pedacito de arena, granito de arena que es cantar. Así que con todo mi cariño para mis queridos Lojanos. En algunos casos superando limitaciones técnicas, puesto que las intervenciones se hacían desde sus hogares, se hicieron presentes. ¡Ecuatoriano, sí señor! Y tú eres mi Ecuador, Ecuador, ecuatoriano. Para tus noches perderme, jamás sentirme distante. Intento vivir sufriendo bajo este silencio y de nuevo por ti. A nombre de quienes serán los beneficiarios de esta ayuda, les decimos a todos mil gracias. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver. Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de carcomer. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Para mundo visión y bajar a medio. Que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre...